Respecto a un encuentro en Estados Unidos entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la fiscal Marita Barreto y Sada Goray, va obteniendo respuestas. Esta mañana, la coordinadora del equipo especial contra la corrupción de la fiscalía, Marita Barreto, aclaró lo siguiente. La investigada es investigada por el equipo especial, es un no aforado y efectivamente la Fiscalía de la Nación no puede investigar a forados, a no aforados. Sin embargo, sí, la Fiscalía de la Nación tiene que desarrollar actos de investigación para quienes son sus investigados, llámese presidentes de la República, ministros, congresistas, etc. Esto tendría fundamento al considerar que Sada Goray está inmersa en dos investigaciones, una ligada directamente a Marca Group, a cargo del equipo especial de fiscales, donde es investigada y en calidad de testigo por las investigaciones en contra de Pedro Castillo relacionadas al Ministerio de Vivienda. El caso de la colaboración eficaz a donde la señora Goray pertenece y donde la deben investigar es en el equipo especial de la señora Barreto. De manera paralela, en el otro caso, lo que probablemente debe haber ocurrido es que la Fiscalía de la Nación, siendo que la declaración o la información que la señora Goray daba era importante, le tomó una declaración como testigo, lo cual es totalmente regular y puede darse en el marco de un proceso de una alta autoridad. Entonces son dos cosas totalmente distintas donde no existe ninguna irregularidad. Estas declaraciones se dan a razón del comunicado de la familia de Goray, en el que señalan que la dueña de Marca Group habló con la Fiscal Benavides en calidad de testigo con código de reserva, hecho al que respondió la Fiscal Marita Barreto. No puedo revelar información que pertenece a una investigación. Se tergiversa mucha información, todo está dentro del marco legal. Entendemos el dolor de la familia, es entendible. Su señora madre, como cualquier madre, creo que tiene la preocupación por lo que sucede con su hija. Sin embargo, eso es ajeno a los procedimientos legales. Para la abogada Romy Chang, la empresaria y sus cambios de versiones habrían complicado su situación. Bastante complicada, ¿no? Porque realmente lo que se espera de un aspirante a colaborador es que uno, acepte su responsabilidad penal, pero dos, reciba premios a cambio de información verdadera. Cuando un aspirante a colaborador miente, no solamente pierde los beneficios, sino que de alguna manera ya dejó sentada su posición sobre que sí es responsable, ya aceptó responsabilidad. Y eso pues hace que se encuentre en una situación muy delicada. Prácticamente sus posibilidades de ganar el caso son nulas.